Para entonces poder explicar con detalles a nuestro pueblo qué pudo haber pasado en la ciudad de Mérida en las últimas horas. Bueno, fíjense, para hablarle en términos sencillos a nuestro pueblo, para que un agua entre a una planta de potabilización, uno de sus parámetros, por ejemplo, es que aceites y grasa no deben superar 0.3 miligramos por litro, 0.3, es decir, casi nada, prácticamente nada debe entrar a la planta para luego entonces hacer el proceso de filtración, decantación, cloración y le podamos dar agua potable al pueblo de Mérida y a todo el pueblo venezolano como siempre lo han hecho nuestras empresas hidrológicas. Bueno, resulta que entonces cuando esta mañana, el lunes en la mañana, es decir, ayer, hicimos los análisis, este valor de aceites y grasa estaba en 90 miligramos litro, es decir, casi 300% por encima de la norma. Entonces, hay que hacerse la pregunta, más allá de que algunos incluso duden de lo que nosotros hoy estamos diciendo, ¿quién hizo esto? ¿Cómo se puede llamar este acto que va a darle agua contaminada a nuestro pueblo? Nosotros hacemos el llamado, seguiremos insistiendo en ese llamado que ha hecho nuestro presidente Maduro a detener la locura. Mérida no se merece por la situación de la que estamos pasando y mucho menos se merece acciones terroristas como esta. Esto es terrorismo puro que va contra toda una población y que nuestro gobierno, por supuesto, no lo va a permitir, no lo va a tolerar y estamos en la obligación de informar responsablemente a nuestro pueblo de lo que incluso son capaces de hacer. Gracias. 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 Gracias.